Pongámonos, mis buenos hijos, a sentir y tener la experiencia de la cercanía de Jesús en este momento especial de adoración. Contemplarlo, mirarle, adorarle en esa hostia sagrada. Te adoro, sagrada hostia, te adoro, sagrada hostia. Pan vivo y alimento de los ángeles, bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar. Y en esa blanca hostia que escondido está, te adoro, sagrada hostia. Te adoro, sagrada hostia. Pan vivo y alimento de los ángeles. 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 comparsid la audacia, Amén. Le diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos. Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conseja a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué? Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queremos consagrar nuestros hogares ante ti, Señor. Y en la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos lo habitan a vuestro purísimo corazón. Que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y felicidad por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Que nos amemos todos como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. Te pido por los hijos que Dios nos ha dado como una bendición para que los libres de todo mal y peligro de alma y cuerpo los guardes dentro de tu corazón inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestro hogar en un pequeño cielo, consagrados todos a vuestro corazón inmaculado. Amén. Te adoro, sagrada hostia. Te adoro, sagrada hostia. Baja, que la paz del siliconio. Amén. Y en esa blanca hostia, que es hundido, es paz. Te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles. Te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles.